Boalg continúa cosechando éxitos en su carrera como artista plástico afincado en la Ribera del Duero. El último, la selección para el primer trofeo internacional de pintura, escultura y gráfica Ciudad de Nueva York por su obra El Carnaval del Sueño Eterno, una nominación que viene precedida de una selección del cuadro junto a otros 24 de entre 5.000 obras, por lo que ha sido muy bien recibida por parte de Eugenio Boalg. Muy contento porque estas cosas no suelen pasar así como así. Hay que trabajar bastante duro y competir a nivel internacional es mucho más difícil que aquí, por ejemplo, en Castilla y León. Las cosas estas que se hacen despacito, metido en un estudio, trabajando y después tiene la satisfacción de que te reconocen para hacer un concurso internacional donde se han presentado 5.000 cuadros y han elegido a 25 y uno de ellos es el mío. Luego es para estar muy satisfecho y muy contento. El artista que expone habitualmente en Italia, donde tanta afición existe por el realismo que plasman sus lienzos, ha recibido recientemente desde allí una crítica muy positiva del experto en arte moderno Antonio Malmo. Además, Eugenio no cesa en su empeño por continuar ampliando sus proyectos, como un nuevo estudio en la localidad ribereña de Milagros, donde recogerá toda su obra. Me he construido un estudio, digo, me he construido, lo he construido yo mismo, porque aquí en Aranda era muy difícil, busqué bajos y eran todos muy caros, entonces tenía yo una pequeña finquita en Milagros y me construí un estudio de 90 metros cuadrados para tener recogida toda mi obra, porque a mí no me gusta vender, porque sí, sino que lo que me gusta es guardar toda mi obra para el día de mañana. No sé si valdrá algo o no valdrá nada, pero tener recogido, digamos, los cuadros más importantes que yo creo, con motivo de dejárselo a mi familia un día. Entonces me construí un estudio allí en el cual también tengo una pequeña sala, donde guardo todos los recuerdos y trofeos que a lo largo de... Pues yo empecé a pintar a los 46 años y a partir de entonces pues he ido recopilando premios, distinciones, etc. Y todo eso está, lo tengo allí, cara al público. Higinio Balch continúa con sus exposiciones tanto a nivel internacional como local. El artista plástico exhibe hasta finales de esta semana en Sigma, un municipio cercano a Florencia. Por otro lado ya ha concretado su próxima exposición en Aranda. Será el próximo mes de diciembre en la Casa de la Cultura con su muestra titulada El pequeño mundo de los niños. Pinto a niños del tercer mundo, cómo pasan ese hambre, esas calamidades. Pinto después los niños nuestros que viven muy bien, con arreglo a los otros. Digamos que es una colección en la que yo quiero dedicar a los niños, porque los niños a mí me han enseñado mucho a lo largo de la vida. Yo daba clases de pintura muchos años a los niños y ellos aprendían de mí la pintura, pero yo aprendía de ellos otras cosas. Y ahí es donde está concentrado toda esa exposición, en lo que los niños me han enseñado a mí.